Música Amigas y amigos que gusto saludarlos Que gusto reencontrarnos nuevamente Hoy es martes Y aquí estamos En la que es nuestra pasión Exatron Estados Unidos La competencia más feroz del planeta Ayer muchas emociones Un día perfecto Una noche perfecta para el equipo De los famosos Que regresó a la fortaleza Y además en un juego especial Nicole Renier y Frank Beltré Se llevaron 10 mil dólares Eso pasó anoche Pero quiero comenzar hablando Con el equipo de los contendientes Vaquero Kelvin no es rentería Hoy es un nuevo día Volvieron a la cabaña Ya han estado en esta situación Este es el sub y baja De Exatron Estados Unidos ¿Qué hablaron ayer en la cabaña Cuando llegaron? Y cómo revertir esto Sobre todo en las estrategias La verdad que fue un marcador Que no lo esperábamos Regresamos a la cabaña Y pues nada Creo que hay que mantenernos positivos Estuvimos hablando Todo el equipo Y llegamos a la conclusión De que Pues la cabaña Es lo que nos hace fuertes No son las mismas comodidades Que tenemos en la fortaleza Pero yo siempre he dicho Que en la cabaña Se hacen los campeones Y nada Hoy es otro día Voltear la página Darle todo Salir con Con esa Garra Y a darlo todo Por el equipo El día de hoy Palabras del Vaquero Ana Parra Bueno Ana Sigues recuperándote De una lesión en el hombro Vas a estar bien Pero quería que analizaras Un poco y nos comentaras Esta situación Que se está viviendo En el equipo de los contendientes Porque las derrotas Coinciden también Con tu ausencia Y eso también habla Bien de ti Por los puntos Que le aportas al equipo ¿Cómo ves esto? Pues Freda Si a veces me siento Un poco frustrada De estar ahí en el banco Sin poder aportarle a mi equipo Trato lo que más pueda De apoyarlos De gritarlos Las barras Dándoles esos tips Que uno no se da cuenta Cuando está en juego Pero no Yo sé que mi equipo Está dando el 100% Si no nos ha salido Es porque Simplemente no salió Pero yo confío en todos Todos son unos Excelentes atletas Y nada Para la próxima Yo sé que se nos va a dar Y se nos va a dar a todos Hablo con Jacobo García Jacobo Un día importante ayer Se dieron muchas cosas Y quería preguntarte Si te sientes motivador Del equipo Si sientes que tu experiencia Aquí en Exatron Estados Unidos Es importante Para el equipo De los famosos Y cómo aportaste ayer Desde el banco Bueno Fer Yo creo que sí O sea un poquito Pero la verdad Que este equipo Cada uno tiene O sea algo especial Y la verdad Que tratamos De juntar todo Para que como un equipo Nos salga todo bien Y la verdad Que vamos a seguir Haciendo eso No sé O sea Que especial O sea Tengamos como equipo Pero nada O sea Vamos a seguir Haciendo lo que Lo que hicimos ayer Y ojalá que hoy Sea igual Importante la victoria Anoche para el equipo De los famosos Que después de 10 días Regresó a la fortaleza Javier Sintrón Es importante Que hayan ganado La fortaleza Pero también Es importante Recordarle a los caballeros Del equipo rojo Que los porcentajes De victorias Siguen jugando Y en el caso De ustedes Los caballeros Del equipo de los famosos Todos tienen Porcentajes altos Pero muy cercanos Eso quiere decir Que a pesar de estar En la fortaleza No se pueden relajar Javier Exactamente Mira la realidad Ya todos nosotros Hemos hablado de eso Y decidimos no pensar En los porcentajes Sino vivir el día a día Darlo todo Porque si pensamos En los porcentajes O sea Las cosas se nos van a complicar Y nos vamos a meter Presión en la mente Y nosotros no venimos con eso Venimos a hacerlo todo bien Aquí Relax y relajado Y pues es un nuevo día Vamos día a día Y lo vamos a dejar Todo todos los días Recordamos que en el equipo De los famosos El día de hoy No van a estar participando Viviana Michelle Que se sigue recuperando De unas molestias En la espalda También Mac Roche Que se está recuperando De una molestia En uno de sus hombros Y en el equipo De los contendientes Se sigue recuperando De una molestia En el hombro Ana Parra Y también La pantera Denise Novoa De una molestia En el cuello Y está contando las horas Para ya estar En las arenas más feroces Del planeta Y también El equipo de los contendientes Tiene la ausencia De Martín Cochquerian Que está en su casa En este momento Junto a su familia También el día de hoy Se une a la lista De lesionados En el equipo De los contendientes El orgullo De San José, California César Castro Por una molestia En uno de sus hombros En el circuito De Lodo El equipo Que llega a 10 puntos Se llevará la victoria Y la posibilidad De estar frente A estas tres estrellas Hoy este juego Especial Es por Tecnología En una de las estrellas Van a conseguir Un libro electrónico Donde pueden leer Libros Noticias En otra de las estrellas Van a conseguir Una cámara deportiva Para atletas De alto rendimiento Como ustedes Y detrás De la otra estrella Un televisor Gigante 4K Para cada uno De los atletas Del equipo Ganador Ha llegado el momento De explicar el circuito De Lodo Baja la barra De inicio Y de inmediato Deben subir a la plataforma Y liberar Todos los banderines A continuación Deben colocar Dos anillos En posición Para llegar al tobogán Y afrontar La primera Y segunda Rastrera Charco de Lodo Plataforma Y la primera Alberca Donde deben nadar Para salir de la misma Y llegar a la tercera Rastrera Al salir de esta última Se ayudarán con una cuerda Para subir una plataforma Mediana Posteriormente desarrollar Velocidad Y llegar a la última Rastrera Al llegar a la zona De la puntería Deben colocar botellas En la mesa Y luego derribarlas Todas Con los aros Al hacer esto Deben introducir En el orificio De la liana Gigante Dos hachas Si fallan Deben buscar un hacha En la parte trasera De la puntería Una a la vez El primero que haga esto Se lleva el punto Y el primer equipo Que llega a 10 puntos Se llevará la victoria Circuito explicado Solamente queda decirles Concentración Entrega Alma y corazón Esto es Hexatlón Te ll voz De la puntería Y el primer equipo